Hoy está cumpliendo años uno de esos personajes bien llamados Locolindos. Uno que hizo y hace historia hace mucho tiempo en la música de nuestro país. Hoy te vamos a presentar un top 3 con algunas canciones a Dudo que involucran a Charlie García. Para comenzar vamos a dejar una canción junto a Pedro Osnar, otro icono de nuestra música. No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz. No voy a esperar las ganas que yo extraño, no voy a esperar que el destino hable por mí. En el segundo puesto vamos a recordar a una mujer que lo acompañó durante varias décadas, Hilda Lizarazu. Y esta interpretación realmente imperdible de símbolo de paz. Será porque nos queremos sentir bien, que ahora estamos bailando entre la gente. Será porque nos queremos sentir bien, que ahora todo será diferente. Y como no podía ser de otra manera, junto a Luis Alberto Fineta haciendo Rezo por Vos. Para muchos los dos más grandes de la historia de nuestro rock, juntos. Tal vez sea todo lo que pasó en el medio, las visiones distintas de cada uno. Pero esas miradas de admiración de uno a otro sí se pueden ver. Hoy homenajeamos al Loco Lindo de Charly García con tres canciones realmente imperdibles para todos. Vos no te tires del balcón, eso solo lo puede hacer él. Música Música Música